Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aurora Varela. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias a Productora 69, a Gigi, a Philip y a todo el grupo maravilloso que compone a Productora 69, con salsa, los frijoles de Gigi, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias por invitarnos a este corto mensaje y a este corto video que quiero hacer sobre un taller que vamos a tener. Nosotros, para quien no me conoce, somos Constelación de Los Ángeles y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Voy a hacer aquí un paréntesis. La espiritualidad es el crecimiento interior. No tiene nada que ver con un tema religioso. Lo he dicho. Si no, vea nuestro canal. Por ahí tengo algunos videos donde hablo sobre esto, que es Constelación de Los Ángeles. Y en esta ocasión te queremos invitar a un taller maravilloso que vamos a tener sobre una técnica que se llama Tate. Quiero decirles que yo jamás voy a enseñar nada que a mí no me haya funcionado. Y puedo decirles muchísimas evidencias de cosas que me han pasado para poder limpiar y sanar con cosas del pasado que pensamos que ya tenemos y darnos cuenta cómo las emociones afectan nuestro cuerpo físico y eso afecta todo nuestro entorno. Entonces, hay una técnica la cual estamos desglosando y quiero que tengan un testimonio de una persona que ya lo hizo, que lo ha estado trabajando todo este año y quiero que la escuchen. Pero antes solo quiero decirte que es una técnica tan sencilla que pareciera que mucha gente dice, ay, no puede ser que sea tan fácil y que funcione. Por eso quiero traerte hoy alguien que ya lo hizo, que lo ha estado haciendo, para que de viva vos tú puedas ver los cambios que ha tenido. Y quiero decirte que Tapping, para no entrar en mucho detalle porque de eso se va a tratar el taller, es una técnica que puedes utilizar para ti y para otras personas. ¿Para qué? Para cuestiones emocionales y una vez que sanas la parte emocional, evidentemente vas a sanar cualquier tema que tenga que ver con la salud física, con todo tu entorno, tu abundancia, el amor, tus relaciones, todo lo que quieras. Es una herramienta más. Pero en Constelación de los Ángeles es lo que hacemos. Hacemos que tú puedas tener muchas herramientas para que puedas trabajar. Entonces, te voy a invitar aquí y les quiero presentar a Ivette, que Ivette es no solamente una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en Constelación de los Ángeles, sino que es una mujer que está siempre al pie del cañón. Y la utilizamos como conejillo de indias para demostrar que sí se puede y por eso la invito. Entonces, quiero invitar a Ivette. Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, mi reina. Gracias por acompañarnos y por dar este testimonio. Y quiero que nos platiques rápidamente cómo te ha funcionado y qué ha pasado contigo con esta técnica llamada TAPI. Gracias por la invitación, Aurora. Claro que sí. Esta técnica ha cambiado por completo mi vida. A través de ella puedo reducir la parte de mi estrés, la parte de mi ansiedad, el insomnio y cualquier emoción que pone en riesgo esa paz interior que tanto peleamos y buscamos. También me encanta porque he podido aprender esta técnica y la puedo transmitir a mis familiares, a mis amigos. Puedo ayudarlos, ya sea yo trabajando directamente o enseñarlos a ellos con esta técnica para que también puedan aprovecharla. Así que para mí ha cambiado muchísimo. En general, mejoró mi salud, mejoró mi abundancia, mis relaciones, el amor propio. Obviamente es una técnica con la cual en poco tiempo puedes transformar una emoción y liberarte de ella. Exactamente. Y ¿sabes qué, Ivette? Me gustaría que dijeras algo, algo importante que te haya pasado, un cambio que hayas visto. Y quiero decir una cosa porque es importante. Mira, yo no quiero que me creas, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. Es una técnica que existe, no es algo que inventamos nosotros. Es algo que ya está comprobado científicamente hablando. Yo siempre les digo, no vayas a creernos, compruébalos. Si lo haces, no hay otra manera en la vida y sobre todo en el tema espiritual que está desgraciadamente muy deformado. Pasa mucho que es, ay, no, yo ya no le creo. Es que me dicen tantas cosas. No me creas, de verdad no me creas. Compruébalo, compruébalo. Ponte a trabajar. Ábrete a la posibilidad de por lo menos estar, tener la técnica y decir, lo voy a probar a ver si es verdaderamente cierto. No se trata de ser escéptico, ¿verdad, Ivette? Se trata de poder trabajar y no es un trabajo de una sola vez. Vas a trabajar varias veces, pero te vamos a dar la técnica. Ivette, dime algo que te haya cambiado. Así que digas, hijo, guau, esto me cambió y me di cuenta que fue a través de esta técnica. Mi espalda. Tenía dolores de espalda. Eran unos dolores que traía ya acumulados de mucho tiempo. Terapias, ejercicios, natación, en fin, varias actividades con las cuales trataba de sanar. Y al final de cuentas, a través del tapping, liberándome, empecé a sentir esa mejora en mi espalda. Y la he sentido permanentemente. No es algo que vaya y venga. Es algo que te sana desde el interior y se refleja en tu exterior. Exacto. Y dime una cosa. Cuando tú traías esta dolencia de la espalda, dime cuál era la emoción que estaba escondida detrás de ahí. O sea, ¿qué descubriste con ese dolor? Descubrí mucho la parte de ira, rencor, obviamente que estaba acumulada en esa zona, el cargar todas esas emociones y el cargar con todos los sentimientos que vienen de todas las situaciones que traes a nivel familiar, obviamente. Exactamente. Y a nivel familiar y sobre todo también eventos, ¿no? Hay eventos específicos en nuestra vida que decimos, no, es que yo vengo cargando tantas cosas, o sea, está perfecto, nada más vamos a empezar con uno. Y con ese evento que empiezas a limpiar, te empiezas a dar cuenta cómo se empieza a proyectar fuera de ti un cambio en tu vida. Entonces, esa es la invitación. La verdad es que hoy Ivete es una experta en este tema y para mí es un honor porque siempre les he dicho que el hecho de que mis alumnos o mis pacientes puedan desarrollar estas técnicas, pues tiene que ver con un tema de trabajo y yo siempre les digo, si yo puedo, todo el mundo puede. Yo creo que todos tenemos la misma habilidad y la misma oportunidad, pero evidentemente cada quien elige tomar las oportunidades o no. Entonces, te queremos invitar a este taller que es el 3 de septiembre del 2023, perdón, 2022, ya me adelanté un año. Y aquí está el teléfono, si quieres informes, por favor, contáctanos al más 52-448-123-4828 y ahí te vamos a dar todos los informes. Vale la pena, créemelo, vale la pena. Siempre he dicho que la inversión que haces por tu persona es la que va a prevalecer. Hay veces que estamos acostumbrados a estar gastando en otras cosas y cosas que van y vienen, que desechamos, que creemos que nos van a dar algo importante y solamente son satisfacciones inmediatas. Yo te invito, y te lo dice alguien que lo hace constantemente, a que inviertas en ti. Invierte en ti para aprender y para tener las herramientas para tú poderte ayudar y desde ahí poder ayudar a la gente que está a tu alrededor. Yo quiero agradecerte. Yvette nos estará acompañando también en este taller hoy que ya tiene toda la técnica desarrollada y quiero que tú también la aprendas. Entonces, muchas gracias, Yvette, por estar aquí. Gracias por ser este fiel testimonio porque, si o no, Yvette, tú lo comprobaste. Estamos hablando de que Yvette es una mujer muy mental, ¿eh? Muy mental. ¿Y a poco no lo comprobaste tú, Yvette? Sí, el confiar en esta técnica, aunque se parece tan simple como lo mencionaste anteriormente, es una maravilla, es una liberación en instantes. Es increíble, la verdad. Les invito, es increíble. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Los esperamos. Nos dará muchísimo gusto que estemos ahí. Y bueno, tenemos ya ahorita todos nuestros alumnos trabajando muy duro para el 2023, que ahora sí va a venir el 2023, y siempre serás bienvenido en nuestro canal. Ahorita estamos poniendo más meditaciones que videos, pero vamos a empezar nuevamente en un tiempo poquito más adelante porque estamos arreglando varias cosas. Pero síguenos, escucha las meditaciones, ve los videos que ya están puestos ahí, y siempre los puedes escribir para tener una sesión privada para lo que tú quieras. Gracias a Productora 69, gracias mi George adorado, que sabes que te adoro con todo mi corazón. Gracias a todos los que están aquí y a los que se abren a la posibilidad. Les mando un abrazo lleno de luz, paz y amor. Muchas gracias, Yvette. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Bye.